Yo no sabía cómo explicarme, ignoraba que tú podías amarme Y ahora solo te quiero ser fiel, mi vida es para él porque yo Mi vida te entregué, a ti te la di, y eso no es pa' ti Porque yo te siento muy dentro de mi corazón Te siento muy dentro y es grande tu amor Y es grande tu amor Así que solo voy a hacerte a Franco, nunca habré sentido albacita en Puyo Blanco Tengo palaja llegando, con tremenda bendición cubierto con tu manto De hecho, esto es interno y pecho, siento tu amor y eso es un hecho sospecho No más de lo que me imagino, hoy solo te pido por seguir tu camino Te siento muy dentro de mi corazón Te siento muy dentro y es grande tu amor Mejor que medicina, la fórmula divina, el camino de perder la vida se llama Jesús Yo no sabía cómo explicarme, ignoraba que tú podías amarme Y ahora solo te quiero ser fiel, mi vida es para él porque yo Mi vida te entregué, a ti te la di, y eso no es pa' ti Porque yo te siento muy dentro de mi corazón Te siento muy dentro y es grande tu amor Y es grande tu amor Oye, tú lo sabes bien Este es el de Rose, junto a Naps Tú sabes cómo lo hacemos nosotros Our music Oye, con esto estamos Dando la gloria al reggae Y también, levantando el movimiento Naps te produce Y también, levantando la gloria al reggae Y también, levantando la gloria al reggae Y ya ella no diría An